Música Trozos de tela, hilos de colores, creatividad y unas manos indígenas talentosas son los insumos necesarios para dar vida a una de las artesanías más importantes de la comunidad otomí, las muñecas de trapo. Música Las muñecas representan a la mujer otomí, son muñecas tradicionales de aquí de la comunidad y no las encuentra en otro estado sino son típicas de aquí. Nunca me imaginé que esta muñeca, que fuera de mi comunidad, nos diera de comer, tuviéramos un trabajo. Música En la comunidad de San Ildefonso, Querétaro se reúnen las mujeres otomíes para realizar dichas piezas que llaman la atención de visitantes nacionales e internacionales, lo que llena de orgullo a la comunidad. Pues estas muñecas hemos concursado, hemos participado en otros países y me emociona cuando mi trabajo, los compran, nos dicen, ay es que ustedes son unas maestras, unas artistas. El halago nos hace sentir emocionadas por nuestro trabajo, hasta en la vestimenta, en la lengua, no era como reconocido. Y ahora, pues, al punto de que personas de fuera dicen, yo quiero ser como ustedes, yo quiero hacer muñecas. Muñecas artesanales que representan raíces y tradiciones, de orgullo mexicano, vestidas de colores, cargando bebés, con traje típico y con un profundo significado para las indígenas. Estoy vendiendo lo que tengo de mis raíces, mis costumbres, mis tradiciones, y pues les muestro a las personas lo que nosotros sabemos hacer. Un trabajo de orgullo, heredado de generación en generación. Nos da gusto que nuestro trabajo ahora tenga un valor, que antes no se daba. Ni se daba a conocer, ni nosotros reconocíamos, y ahora pues digo, qué bueno que yo sé hacer muñecas. Con información de Verónica Torres Lizama y Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone. Notimex.